Esto es Brawl Stars Llegaron gratis al juego Pero muchos jugadores podrían perderlo Vamos, ya no queda Nada de tiempo, y en principio Muchos de los jugadores se Encuentran muy sorprendidos Por esta oferta de la skin de Draco Fantasmal Spectral Donde llegó con diferentes Artículos de venta, y Claro, puedo entender que posiblemente Este debate sea generado Entre jugadores nuevos Ya que, claro, para el jugador Que es antiguo, tampoco es que Lo hayamos tenido siempre, no Pero, ya lo hemos visto En algunas oportunidades, sin embargo Para el jugador nuevo que acaba de llegar Está muy entusiasmado Por ver tantos drops O sea, a ver, antiguamente Solo llegaba la skin Y nada más, solo que las cosas Fueron cambiando bastante Primero, Supercell lanzaba La skin y su icono de perfil Luego traía la oferta De skin, icono de perfil Y pins, y claro Básicamente eran skins que Normalmente deberían llegar junto a ellas Ya sea por su rareza Por su calidad Entonces, fueron pasando Temporadas, fueron pasando Distintas ofertas Solo que, Supercell Empezó a adicionar más y más Cosas en ofertas en la tienda Claro, uno, porque de alguna Manera, Supercell explicó Que tendría que monetizar mejor Sus skins Es decir, se le fue dando Más valor a las skins Con más artículos Junto a ella Solo que, de alguna manera Hizo también Que muchos de los jugadores Que solo compraban las skins Pues, luego después Cuando Supercell empezó A lanzar sus ofertas Algunos de ellos Dejaron de comprarlas Porque el valor De esas skins Mejoró Es decir El dinero Aumentó gradualmente Y hasta imposible De aquellos jugadores Para que puedan comprarla Y claro El que Supercell Lance los blints Pues, fue con una ayuda Muy buena para ellos Ya que Si ahí Ya no podían Comprar skins Solas Pues, esperaban A que estas Retornen por blints Y recién ahí Podían comprarla Hasta incluso A nosotros Que somos Free to play Nos ayudó demasiado Entonces Pero eso también Tuvo un efecto Un tanto malo Para Supercell Porque simplemente Los jugadores Terminaban Recurriendo a los blints Para obtener Luego después Las skins Y como que Las ofertas de skins Que eran lanzadas En ese momento Pues, perdían su valor Ya casi nadie Las compraba Solo las compraban Sus jugadores Más fieles Incluso Ellos Explicaron Precisamente eso Solo que Ahí Supercell De alguna manera Mejoró sus ofertas Y es lo que Estamos viendo Ahora con las skins Al menos Las skins Legendarias En donde Algunas veces Llegan con blints Otras con start drops Y legendarios Y muchos recursos Pero bueno Cada vez más Este tipo de skins Están apareciendo De esta manera En el juego Pero bueno Tras esto Me gustaría saber Que opinas De este tipo De ofertas Con muchos recursos Claro El que lleguen De esa manera No impide Que compres la skin Ya que ahí Llega con más recursos Solo que Si deseas Obtenerlos Deberás ir pagando Gemas Para conseguirlas Y ojo Que esto A pesar Que solo tienen Oportunidad De comprar Solo la skin De alguna manera La oferta Te arrastra A comprar Más Y más Y finalmente El jugador Termina pagando Más gemas De lo que Inicialmente Tenía planeado Pero bueno A decir verdad Este tipo de skins Legendarias Son buenas Tienen buenos efectos Buena animación Animación de eliminación Y demás cosméticos Que lo acompañan En fin Que opinan De estas ofertas Dejen sus comentarios Al respecto Sin embargo Con la llegada De Kenji El nuevo brawler Legendario Que prepara Sushis Pues Supercell No tuvo mejor idea Que regalarnos Cosméticos Totalmente gratis Claro Ya prácticamente No queda Nada de tiempo Para que estas O bien Las recojas O bien Sean retiradas Eliminadas Por Supercell Ahí está quedando Menos de 4 horas Y 44 minutos Para que se vayan Aquí tenemos 7 recompensas Gratis Que guardan Mucha relación A la temática Del nuevo brawler Legendario Así que Vamos a recoger Esta primera recompensa De ¿Qué podría ser esto? Ah Es un Onigiri Kawai Ok Está muy bonito Vamos a recoger Este de aquí Y esto es un pulpo Preparando Sushi O un pulpo Que prepara Sushi Está muy bonito Vamos con Este otro Cosmético Gratis ¿Y qué es esto? Posiblemente Se trate De un ninja Algo enojado En fin Por aquí Tenemos Esta otra recompensa De 500 puntos De fuerza Y este spray De Onigiri Haciendo la señal De amor y paz Está muy chévere Vamos con Esta siguiente Y viene a ser Otro spray De un Sushi Con katanas Posiblemente Se trate Del mismo Kenji Pero en versión Sushi Vamos con La sexta recompensa Lo recogemos Y esto ¿Qué podría ser? Creo que También es un Sushi Sonriente Preparando ¿De qué podría ser? No lo sé Ustedes pueden ir Comentando también Y finalmente Y finalmente Aquí tenemos La séptima recompensa Día 7 Lo recogemos Y conseguimos Las 500 monedas De oro Y el spray De un Sushi Con camarón O sea Aquí estamos viendo A Hank Versión comida Este está muy gracioso Pero bueno En fin Entonces chicos Ahí teníamos Esas recompensas Que Dicho sea de paso No debieron regalarnos Nada Pero Por alguna razón Recontra O muy sencilla Nos dieron Para celebrar La llegada Del nuevo brawler Legendario Kenji Ahí tuvimos Esos cosméticos Que Podrían ser Los cosméticos Más divertidos Que hubieran Podido regalar En fin Así que Chicos Espero que Ustedes Ya lo hayan Recogido Y si todavía No Pues ahí Tienen Algunas horas De tiempo Para conseguirlas Recuerden Que Estas Posiblemente Retorne Pero Costando Gemas O quizás Blins De lo contrario Estarías perdiendo Artículos Totalmente Gratis Y exclusivos En fin Chicos Esta semana Será clave En el juego Y que Por cierto Aconsejo Mucho Que vayan A ver Los dos Vídeos Con relación Al nuevo Evento Que está Pronto A llegar El de Brawloween Para que Sepan Que es lo Que se nos Presentará Que tendremos De divertido En el evento Que modos De juego También Estaríamos Viendo ahí Y que Skins Podrían También Estar viendo Ustedes Bajo Descuentos Durante La celebración De Halloween En Brawl Stars Gracias Por venir A ver Más Y Ya mañana Nos reencontramos Con más Contenido Y también Para continuar Conversando De todo Lo que está Por acontecer En el juego Y sobre todo Lo más importante Que creo Que la comunidad También lo está Esperando Demasiado El evento De zombie De brawl Wink Recuerden Que ahí Chicos También Iniciará Un nuevo Evento Pero Esta vez De mega Hucha Y que Por cierto Ayer También Hablamos De eso Aquí En el canal Así que Si te pasas Al video De ayer Por la noche No dudes En dejar Tus ideas De mejora A la mega Hucha Recuerden Que en el último Time to explain Se tocó Bastante Este tema De la mega Hucha Y que Podrían estar Haciendo Próximamente Para que Este evento Más que una Obligación De cumplir Las tareas Sea un evento Divertido Y entretenido Precisamente En el video Que ayer Estuvimos Conversando De este tema Estuvimos Señalándolo Y también Viendo Y conversando Sobre algunos Puntos de mejoras Para la mega Hucha Que por cierto Quieran o no Reconocerlo Pues nos entrega Demasiados Recursos Que bueno A la larga Nos servirá Para nuestras cuentas Para maxear Nuestras cuentas En fin chicos Nos vemos Mañana con más Bye bye I think the girls With their nails done Girls with their nails done Girls with their nails done